Sí, mientras ustedes escuchan estas siguientes noticias que les vamos a dar, también van mandando sus comentarios y saludos a nuestra cuenta arroba Purgatorio Next. En nuestras nacionales flash tenemos noticia de la rico, todo mi amor, oh sí, porque Nipka Denny, una de las figuras más conocidas ahora en Panamá por su actuación en el cheque, fue designada por Ash Mishia, el representante del corregimiento, como bandera abanderada e hija meritoria de los 101 años de fundación de Calidonia. Esto va a ser el próximo viernes 29 de abril, así que para entonces todas las fotos que voy a postear Nipka en sus redes sociales, Nico, todo mi amor, qué bueno. Ay, te amamos Nipka, un besote para ti que ayer estaba mucha noche ordenando el piso. Oye, con noticias de Freddy Velázquez ahora, pues él es quien le da un toque jocoso a las narraciones del programa que honra las costumbres y tradiciones de nuestro país. Él recientemente ha expresado nostalgia por la desaparición física de Oscar Poveda, quien les dejó un gran legado y enseñanzas. Y definitivamente estamos de acuerdo con él, pues Oscar Poveda creo que fue el que inició la ola de llevar a la televisión lo nuestro y darnos al fin como que ese orgullo de mostrar lo que es panameño. Así que nos unimos también a Freddy, pues, lamentando la pérdida de este gran maestro. Continuando con más información, por supuesto, Jorge López, competidor de calle 7, este español bello, ustedes lo han visto, publicó en su cuenta oficial, pues, varias fotos de un tatuaje que se realizó y no es precisamente que se tatuó, pues, algo alusivo a su novia Mónica. Dice que tiene algunos rasgos de ella, pero que en un inicio, pues, era un proyecto que le incluiría parte de su brazo y también de su hombro derecho. Ahí están entonces partes de las fotografías que él comparte en sus redes. Creo que es como uno de los primeros tatuajes que se hace. Que hay, que tiene un montón, tiene un montón. Sí, ahí está todo. Te lo juro que yo pensé que era como el primero que se hacía. Pero yo quiero pensar que él dice que tiene rasgos de ella por las letritas esas que estoy viendo y no porque actually tenga, dije, rasgo físico porque no se parece a Mónica, que es divina. Pero bueno, yo soy amante de los tatuajes, así que mientras más se haga, mejor para Jorge.